Y si le alabas de gozas Y si le alabas de gozas Y si le alabas Con la sombra de Pedro Con ser pero no se sanaba Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Espíritu de Nazareno Y si le alabas de gozas Si tuvieres tan como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le diriges a las montañas Muévanse, muévanse Tú le diriges a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán y se moverán Y las montañas se moverán Se moverán y se moverán Y las montañas se moverán Oh, sí, Señor Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que en la vida el alabanza El alabanza el habita Que en la vida el alabanza El alabanza el habita Gloria a Dios Vamos a decirle al Señor En esta noche La gloria es para Dios Amén En esta noche La gloria es para Dios Para Dios Para Dios Ahora y por la eternidad Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios En esta noche La gloria es para Dios Ahora y por la eternidad Libre Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, Señor Botas Botas Fueron las cadenas Que estaban atando A mi corazón Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, Señor Botas Fueron las cadenas Que estaban atando A mi corazón ¿Cómo es posible Yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento De mi vida Eres tú Tú me libraste Del infierno Y de la muerte ¿Cómo es posible Yo vivir sin mi Jesús? Yo no sé a lo que tú has pedido Pero yo vi De alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine Yo vine Yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine Yo vine Yo vine a alabar a Dios Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coro Nuestro Padre Celestial Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Oh sí Señor, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, porque mi Señor tiene poder Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo, machácalo, machácalo, machácalo al enemigo, machácalo ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, qué alegría, Jesús está aquí! El fuego santo ha comenzado a descender ¡Oh, qué alegría, Jesús está aquí! El fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante Demonios tienen que salir El fuego santo bajando Hacia la iglesia subir No hay tristeza que aguante Demonios tienen que salir El fuego santo bajando Hacia la iglesia subir Oh, qué alegría, sí, alegre, Jesús está aquí El fuego santo bajando El fuego santo ha comenzado a descender Oh, qué alegría, sí, alegre, oh, qué alegría, Jesús está aquí Oh, qué alegría, Jesús está aquí El fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo bajando hacia la iglesia a subir. No hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo bajando hacia la iglesia a subir. No hay tristeza que aguante. Amén. Y el fuego santo de Dios tiene que sentirse en la iglesia. Amén.